Autoridades de salud respetaron el pliego petitorio de los médicos pasantes, pues ahora les dieron plazas con garantía de seguridad, además de que si no hubiera dichas condiciones, pues serían cambiados. Después de que hace unos días una centena de médicos pasantes realizaron una marcha pacífica para decir que no volverían a ser carne de cañón y exigir las condiciones de seguridad necesarias en los centros de salud, la estrategia brindo resultados, pues este miércoles se entregaron las 75 plazas para los alumnos, las cuales están en una mejor zona, más segura y con mejor conexión. Las plazas asignadas se han ido mejorando a través del tiempo pensando en criterios de seguridad, de viabilidad y de notación de recursos para que los alumnos puedan realizar un servicio social más cuidado. El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Ángel Padilla, destacó el comportamiento de los estudiantes quienes fueron rebeldes para señalar lo que hacía falta, pero lo hicieron con orden y así lograron condiciones mejores para sus vacantes en los institutos de salud. Y nosotros felicitamos a nuestra comunidad estudiantil porque realmente mostraron un carácter de rebeldía pero en orden, de irritación pero con cuidados, de hacer ver algunas situaciones que son áreas de oportunidad para mejorar esta etapa de la formación de los médicos. De cualquier forma, estará la dirección de la escuela en coordinación constante con sus estudiantes para que ante cualquier amenaza se les cambie de ubicación. Carlos Rodríguez en Telezócalo.